hola a todos y bienvenidos un día más a Genshin Impact en el vídeo de hoy gente vamos a ver dónde encontrar médulas cristalizadas las cuales necesitamos para la misión de mundo cuentos de tatara dispositivo de purificación para ese dispositivo nosotros necesitamos tres médulas cristalizadas y en este vídeo gente os voy a mostrar la localización o mejor dicho varias localizaciones donde vamos a poder encontrar ese material lo primero que hago es coger las tres que necesito y volver a donde se encuentra xavier para entregarle ese material y después gente os muestro otras localizaciones donde también lo podéis encontrar obviamente las localizaciones que yo muestro no son todas pero teniendo ya como referencia algunas localizaciones y volviendo de vez en cuando a esos lugares ya sabréis que ahí vais a tener médulas cristalizadas la primera de ellas es esta de aquí vale de hecho aquí en esta zona hay dos partes por un lado tenemos estas tres que os voy a coger aquí ahora mismo tenemos está aquí ahora venimos por aquí aquí abajo tenemos otra y esta última tuve que buscar un poco pero seguramente por aquí había otra más estaba seguro de hecho y mira aquí está vale y estas son las tres primeras que yo encontré y directamente cuando tuve las tres pues me fui a donde se encontraba saber a xavier para terminar lo que venía haciendo esta misión de mundo o esta parte de la misión de mundo entonces vamos ahí entregamos esto y ya nos quitamos por lo que viene siendo esto de en medio pero vamos que él solo nos pide tres con lo cual gente sabiendo dónde están esas tres pues ya directamente podéis completar esta parte de la misión vale como podéis ver ya está completada ahora para la gente que quiera saber más localizaciones volviendo a donde estábamos hace un momento venimos aquí a este lado de aquí y aquí tenemos varias también vale ahí pillamos una y aquí pillamos otra pero aquí las que yo he visto son estas dos si no me equivoco a ver si esas son las dos que vi y luego esta otra localización hay varias vale que como podéis ver ahí ya marqué donde hemos cogido a su momento y ahora pues aquí en esta zona si vamos por aquí por este camino de aquí y pasamos hacia el otro lado a ver era subiendo por aquí y ahora por ahí no pero para hacer que va por aquí arriba vamos a subir por aquí y por aquí estaba mira ahí está vale está la voy a ir cogiendo y las voy a ir marcando gente para yo tener hay una pequeña referencia de donde hay vale la voy a ir marcando ahí tenéis otra más por aquí hay como 45 que puedes coger directamente vale y un poco más adelante hay unas cuantas más así que gente espero que el vídeo sea de ayuda de ser así suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.